Los accidentes de tránsito son las emergencias más atendidas este año por comandos de salvamento. Por cada uno la institución de socorro invierte de 700 a 800 dólares en gastos de atención prehospitalaria, insumos médicos y traslados. A diario se atiende un aproximado de 10 accidentes solo en la zona paracentral. Estamos gastando alrededor entre los dos equipos y el personal y la mano de obra del personal salen entre 700 y 800 dólares por emergencia que uno atiende. Anualmente la institución de socorro recibe como subsidio por parte del gobierno 395 mil dólares que provienen del presupuesto del Ministerio de Salud y que tiene que ser repartido entre los gastos de atenciones a emergencias y salarios del 5% del personal, ya que el 95% de socorristas son voluntarios. Además organizaciones internacionales les donan agua, alimentos, combustibles o equipos. Sin embargo para sus representantes estos recursos no son suficientes. Fíjate que no es suficiente. Nosotros hace tres años la Asamblea Legislativa nos aprobó un incremento de 100 mil dólares para llegar a esta cantidad de casi alrededor de 400 mil dólares. Solo en el periodo de Semana Santa 2016 Comandos de Salvamento atendió 346 emergencias, entre ellas 28 accidentes y 241 rescates acuáticos, lo que representa un incremento de estas dos atenciones en comparación con el 2015. Lamentablemente pues las cifras más altas son los politraumatizados que es a raíz de los accidentes de tránsito. Para este año Comandos de Salvamento ya está listo con el plan Verano Yo Respondo 2017, en el que se van a desplegar más de 1.500 socorristas, 116 guardabidas, 30 puestos de socorro en carreteras y las 30 delegaciones estarán activas desde el sábado 8 al domingo 16 de abril, lo que representa para la institución una inversión de 75 mil dólares. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Carla Carranza.